Después de varios meses en los que diversos sectores productivos de nuestro país habían paralizado sus operaciones por completo debido a la pandemia de COVID-19, el gobierno regional de Loreto que regenta Elisbano Choa Sosa comenzó a reanudar las actividades económicas en infraestructura de manera progresiva con el fin de mitigar las consecuencias económicas ocasionadas por el coronavirus. Así lo comprobaron el congresista Giovanni Acatecoronel y el gerente Johnny González Vázquez en un recorrido que hicieron por algunas obras que viene ejecutando el gobierno regional de Loreto en Yurimaguas. Las autoridades a inmención comenzaron con la supervisión del puente sobre el río Chanuzi donde les informaron que se está elaborando en doble horario para poder aprovechar el verano tropical y así cumplir con las metas constructivas. El puente de Chanuzi, como indicaba, la importancia de la constructora es que están trabajando a doble turno. Ya tienen la plataforma casi terminada. Están esperando a las entradas supervisoras que tienen que ver con el tipo de calidad del trabajo que están haciendo. Incluso nos han indicado que un mes antes ellos ya van a estar colocando el puente sobre la plataforma, digamos, en este sentido. que además va a demorar 15 días por la forma que tiene el puente. Espero que la obra va a ser entregada incluso, en este caso, un mes antes de lo planificado. Posteriormente visitaron la construcción del Instituto Superior Pedagógico Monseñor Elías Olazar, que a la fecha están haciendo movimiento de tierra y zanjas para las bases de la edificación. Hemos estado también en el Instituto Superior Pedagógico Monseñor Elías Olazar, una obra también esperada por mucho tiempo y más aún todavía corría el riesgo de que esta institución no sea licenciada y automáticamente hubiésemos podido perder el funcionamiento de esta institución muy importante acá en la ciudad de Yurimagua. Están ya los trabajos, ya se han, ya se ha empezado ya con mucha fuerza y esperemos pues de que se cumplan los tiempos establecidos para su culminación. Luego recorrieron por la infraestructura en construcción del Colegio El Árbol. Lo mismo ocurre en el Colegio El Árbol, en el Colegio El Árbol, en el Colegio El Árbol, hemos estado presentes además. Creo que un pedido permanente de los padres de familia hoy se está haciendo realidad. En el objetivo es importante porque va a atender una población estudiantil bastante grande en este sector de los paderos y creo que es positivo y vemos también el avance que viene trabajando en estos momentos. Solamente falta comenzar desde 500 de cero, solamente un módulo, lo demás está trabajado, está avanzado. También hemos visto el Colegio Virgen de los Dolores ya en un 95% de avance, dando los últimos toques para que esta obra sea entregada ya al Gorel y posteriormente ya entregar a la Unidad de Gestión Educativa Local de Alta Amazonas y poner al servicio del estudiantado. Culminando su recorrido, en el Estadio Municipal Ricardo Cruzalegues Rojas, obra que será culminado hasta 30 días más. Y ahorita estamos en el estadio, también una obra muy esperada por la juventud más que todo, esa juventud que le gusta hacer deporte, que muy pronto también va a estar al servicio de ellos. ¿Para cómo se calcula el gerente de la inauguración del estadio? Bueno, con la información que nos ha brindado el coordinador responsable de la obra, se estará culminando hasta fines del mes de septiembre para posteriormente ser inaugurado. Gobierno Regional de Loreto. Nuestro compromiso es con todos.